Ahí el candidato de la coalición encabezada por el PRI e integrada por el Partido Verde y Nueva Alianza, Edgar Castro Cerrillo, así como la candidata de la coalición PRI-Verde a la Diputación Federal por el Distrito 4, Erika Arroyo Bello, se declararon ganadores de la contienda alrededor de las 11 de la noche en una rueda de prensa. Tenían ya un cómputo sobre un número de casillas que dijeron marcaban una tendencia clara. El candidato Castro Cerrillo agradeció el trabajo de su equipo de campaña y afirmó que durante los dos meses se presentaron propuestas para la capital del Estado. De acuerdo con las casillas que se tenían computadas, la coalición Juntos para Servir aventajaba al PAN y al PRD que se peleaban entre el segundo y el tercer lugar. Las diferencias en ese momento eran mínimas, posteriormente se fueron ampliando. Por su parte, la candidata de la coalición por el Distrito 4, Distrito 4 Federal, Erika Arroyo, la cual abarca los municipios de Guanajuato, la mitad de Irapuato y la mitad de Dolores Hidalgo, también aseguró que ganó su elección, una elección más apretada. Escuchemos parte de esta conferencia de prensa. Agradecerles mucho a todos los medios de comunicación que se encuentran el día de hoy aquí presentes. Agradecer también mucho a todo el equipo de campaña que está con nosotros. Agradecer también mucho la presencia de mi compañera Erika Arroyo. Y agradecer a todos los presentes. Decirles que me siento muy contento y nos sentimos muy complacidos de esta jornada electoral, que desde luego fue ejemplar, donde podemos observar directamente de las pantallas y de los resultados que tenemos del Instituto Electoral del Estado y desde luego también de los resultados que tenemos al interior de esta coalición y donde es contundente la tendencia y desde luego el triunfo de esta coalición. ¡Bravo, bravo!